Hoy seguramente la afluencia subirá notablemente, hoy amanecimos aquí en Acapulco en algunas zonas ya al 90%, mañana aumentará notablemente, en Cihuatanejo e Iztapa también estamos casi al 90%, seguramente mañana llegaremos al 95, al 96, será este día por la tarde una importante afluencia la que tendrá en este caso la autopista. Y por supuesto todo lo que corresponde al mar, las playas, cobran especial importancia. Yo les pido y sé que voy a encontrar su mejor respuesta para que nos vayan bien aquí en Acapulco, en Cihuatanejo, en la Costa Grande, en la Costa Chica, en todas las playas. Les agradezco mucho y qué bueno César Mayares que se pudo conseguir este material, le decía yo hace un momento al almirante, pues que es sin duda un material que está en excelentes condiciones y qué bueno que nos dieron a Guerrero una parte de lo que se repartió por parte del Comando Norte. Yo creo que es una gestión importante de Marco Mayares, lo cual reconozco y lo felicito. Pues finalmente muchas gracias, les deseo que estén muy bien, un saludo por favor a toda su familia, de parte del gobernador, de parte de mi esposa y entre todos deseamos que le vaya muy bien a Guerrero en estos próximos días. Muchas gracias.